Hola que tal chavales espero que estéis muy bien hoy es un día bastante malo porque parece que vaya a llover un poco así que nos lo vamos a tomar de chill vamos a ir a la tienda 360 y me voy a cambiar los puños como veis aquí no es este está roto por debajo y ya se hace un poco incómodo montar con ellos así que vamos a cambiar los puños y no se vamos a dar una vuelta por barcelona de mientras voy a grabar un poco el recorrido con el arnés vale así que va a estar guay también tenemos aquí a tener hoy sólo podemos contar nosotros vamos a ir tirando y ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Bueno, chavales, ya estamos en el skatepark de la Marbella. Hay bastante gente, a pesar del tiempo que hace, pero vamos a intentar montar un poco. ¡Suscríbete! 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 Bueno, chavales, hemos estado montando un poco con el arnés, ¿vale? Como habéis visto, he sacado unos cuantos trucos. Estoy un poco high por haber sacado el bar spin a Fronse Disaster, ya que hacía dos años que no lo sacaba, y esta vez solo me ha costado tres intentos. Si veis el vídeo de Caring the Shot de hace bastante tiempo, en 2014, me costó como unos 13, pero ahora me lo he sacado relativamente fácil, así que supongo que los puños nuevos, pues me van bien, y además que he mejorado un poco en este truco, sin haberlo tirado nunca. O sea que tengo el bar spin un poco mejor. Pero bueno, ahora la cuestión va a ser sacar algún truco nuevo. Keiner le va a dar un bar spin saliendo de este plan inclinado, y yo voy a intentar sacar 360 bar spin, o truck driver, una vez que él lo saque. Así que vamos allá. Ahí. Va, que lo tienes. El siguiente lo hago. Te está viendo mucha gente tío. Hazlo por ellos. El primer truco. Muy bueno tío. Ahora supongo que me toca a mí darle a 36 bar spin, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, tres intentos yo creo que lo saca. ¿Tres intentos? Tres intentos, ninguno más. ¿Como el otro truco? Sí. O sea que los dos primeros no los tiro, y al tercero los tiro a toque. Si no, un castigo, ¿no? ¿Castigo? Me afeito. Te afeita. Vale, chavales. A ver, tres intentos es muy poco porque es un truco que no lo suelo sacar. ¿Vale? Así que le damos... ¿Cuántos intentos? Siete. ¿Diez? Diez. Diez intentos, ¿vale? Si no lo hago en diez intentos, me afeito, de verdad. Bueno, alguno. Bueno... No, todo, todo. Bueno, ya veremos, ya veremos. Venga, vamos a darle. Venga. Esa era, tío. Uff. Ahí, ahí, tío. Es la siguiente, yo creo. Sí, le tengo que dar un poco más duro. Estos son de prueba. Tiro un 180 bar spin un pelín pasado. Y ahora le voy a dar un poco más fuerte. ¿Qué llevo? ¿Cuatro o cinco? Tres. No. Bueno, da igual. Ya está en el vídeo, ¿vale? En el vídeo habrá un número y iremos contando. Uff. Yo creo que un poco más rápido, ¿no? Este ha sido un 270, luego acabo de pivotear, creo. Pero sí me falta más velocidad y tirar el giro más rápido. Esa es mejor, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué queréis? ¿Lo voy a sacar o no? Dejádmelo en los comentarios. Guau, tío. Mira, llevo a tener cassette y lo caigo. Por el picoaster. Guau. Un intento. Te queda uno. Me queda un intento y veo que tendré que darle, pero mucho más fuerte. Y si no, adiós a la barba. No quiero perder mi barba, es el toque del canal, chavales. Pero obviamente, si en este lo fallo, me voy a afeitar. O sea, no voy a cortar ni nada. Voy a ser honesto y si no lo hago en diez intentos, pues me voy a afeitar de verdad. Vamos a darle. Último intento. No. 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 No, no. No ha podido, chavales. Oís la barba? Día adiós a la barba. hoy es un día muy duro hace un año y medio por lo menos o sea de verdad un año y medio que no me afeito lo bueno es que en cuatro días me ha crecido pero bueno una cosa que no lo he sacado pero lo quiero sacar va te voy a dar cuántos intentos más me tengo que afeitar vale no vamos a ser vale va pues hasta que te salga hasta que me salga y hasta que aguante la batería también como veis el día no ha mejorado o casi es muy rápido y lo que me pasa es que de verdad que no puedo a ver en verdad en verdad ha sido pero ha sido muy feo 360 backspin carmen de mairena por lo peor que he decidido oh tío esa era tenía el pulver un poco mal pero me he reventado no me he roto ni nada el dedo para nada pero me he resentido es un truco que es bastante difícil no lo tengo para nada muy practicado pero bueno vamos a darle con todas y a ver si lo caigo levantar vuestras manos y darle el kit chavales me he enfriado mucho después de la hostia no puedo ni tirar un 360 bien ni el varspin tendría que ser otro día lo siento vamos a ver otro día vale porque ahora le estoy dando chicha a este truco ha habido uno que le he caído 270 super feo ha habido otro que se me ha escapado del manillar creo que iba perfecto pero bueno tampoco creo que haya ido tan mal la tarde aparte de que me voy a tener que afeitar tío por qué das estas ideas bueno al menos en el próximo vídeo seguramente vais a ver cómo me afeito vale creo que si va a ser el siguiente y nada vamos a hacer algo más supongo con cera no que con cera la maquinilla y el pecho también esto sigue sagrado es sagrado bueno chavales vamos a continuar la sesión que en el va a intentar hacer algunos trucos de park ya sabéis que no somos mucho en montar en rampas pero bueno va a intentar hacer algún truquillo si eso es todo muy bien un fresco no has tocado es tu primer tail tap es tu primer tail tap muy buena bueno chavales me voy a hacer el último truco y ya cerramos la sesión de aquí porque no tengo batería y ya no creo que intente muchas cosas después de hacerme daño en el dedo así que vamos para allá y ya no quería hacerlo ha sido todo idea de keyner pero bueno espero que os haya molado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo un premio 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 Gracias por ver el video.